a lo largo de estos 11 años no solamente le tratamos de que nos acompañe sino también de darle buenas recomendaciones jr tiene más de 30 años trabajando con los caballeros es una peluquería fantástica usted no solamente va a cortarse el pelo a cambiar el look sin sino también a pasar un buen rato, a pasarla muy bien con muchísimos hombres que visitan diariamente JR a lo largo de los 30 años. JR, la peluquería que usted seguramente va a elegir. 1986-2016. JR Peluquería. 30 años en el arte de cortar el cabello. JR, agradece a sus clientes por todos estos años. Almirante Brown, 2021. Turnos al 4, 74-47-86. JR Peluquería. 30 años. Natalia, nuestra nueva compañera está a cargo de todos los sorteos de Diario 1, de la raspadita Diario 1. Ella está justamente con los finalistas todas las semanas con esta propuesta que tiene Diario 1 que realmente es muy, pero muy buena para aquellos lectores que no solamente, bueno, disfrutan del diario todos los días, sino también que tienen la oportunidad de ganar muy buenos premios. Nati, vamos con vos y con el sorteo. Plus TV. Gracias, Seba. Estamos acá desde Diario 1. Ahora me toca estar de este lado. Primero agradecer a la gente que me está vistiendo, que es el local Atrévete de Indumentaria Femenina ubicado en Peatonal Norte, San Martín 2763, que hoy me está lukeando, al igual que me va a lukear durante la semana y los fines de semana. Lo que sí, tenemos muchísimos ganadores, está llena de gente la recepción. Vamos a explicarle a la gente un poquito cómo participar del juego La Raspadita de Diario 1. Comprando Diario de Sábado y Domingo, viene el cartoncito de La Raspadita. Raspan, si tienen premios instantáneos, los pueden ir a canjear a los centros de canje que se publican en Diario 1. Y si tienen la leyenda que dice, sos finalista, se presentan en Diario 1 o se comunican telefónicamente para decirles qué día tienen que venir para participar de nuestra ruleta de premios. Ahora sí, por orden de llegada, vamos a ir llamando a los finalistas. Adelante el primer finalista. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Nombre y apellido? Héctor Landonis. Héctor, ¿de qué barrio es? Santo Tomé. Bueno, a ver, un Santo Tomésino. Dígame, ¿cuánto le parece que pesa el paquete de diario? 5,200. 5,200 kilos. 5,200 kilos. Ya estaba ansioso por querer pesarlo y ver cuánto es. Bueno, adelante, participante número 2. Buenas tardes. ¿Nombre y apellido? Sara Carafa. ¿Sara, de qué barrio sos? Centenario. Bueno, barrio Centenario. Decime, ¿cuánto te parece que pesa el paquete de diario? 4,200. 4,200 kilos. Bueno, muchas gracias. Adelante, participante número 3. ¿Qué tal? ¿Nombre y apellido? Buenas tardes. Jiménez Noelia. ¿De qué barrio sos? Santa Lucía. Barrio Santa Lucía. ¿Querés mandarle un beso a alguien? A mis hijos. Bueno, le mandamos un beso grande a los hijos. Decime, ¿cuánto te parece que pesa el paquete? 5 kilos. 5 kilos redondos. Muchas gracias. Adelante, siguiente participante número 4. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Nombre y apellido? Tardivo Eduardo. Tardivo Eduardo. Eduardo, ¿de qué barrio sos? De Santo Tomé. Ah, ¿de Santo Tomé? Bueno, ya vas a un Santo Tomé, sino a ver quién va a ganar. Decime, ¿cuánto te parece que pesa el paquete de diario? 4,900 kilos. 4,900 kilos. Bueno, muchas gracias. Adelante, participante número 5. Caballero, buenas tardes. ¿Nombre y apellido? Pablo Brón de Alto de Valle. Decime, ¿cuánto te parece que pesa el paquete de diario? 4,800 kilos. 4,800 kilos. Muchas gracias. Adelante, ¿qué tal? Ya perdí la cuenta que participante era. Participante número 6. Decime, ¿nombre y apellido? Araceli Rodas. Araceli, ¿de qué barrio sos? Liceo Norte. Bueno, decime, ¿cuánto te parece que pesa el paquete? 5,500 kilos. 5,500 kilos. Muchas gracias. Adelante. La señora Coqueta, que vino ya. Dígame, ¿nombre y apellido? Escapinato Norma. Norma, ¿de qué barrio sos? De centro. De acá. De centro. Bueno, dígame, ¿cuánto le parece que pesa el paquete de diario? 450. 4,550. Muchas gracias. Adelante, caballero. Buenas tardes. ¿Nombre y apellido? Jorge de Ibarola. Jorge, ¿de qué barrio sos? Argento Pará. Colón o Unión... Vamos, la primera que le pregunta. ¿Qué pregunta, Colón? ¿Este, el buzo? Ah, no, es azul o negro. Negro y rojo. Azul y negro. Bueno, decime, ¿cuánto te parece que pesa el paquete? 4,650. 4,650 kilos. Gracias. Adelante, participante número 9. ¿Nombre y apellido? Noelia Becerro. Noelia, ¿de qué barrio sos? De Pompeya. Barrio Pompeya. Bueno, ¿querés mandarle besos a alguien? A mi familia, a mi novio y a mis amigos. Bueno, ahí entonces un beso para todos que te están mirando. ¿Cuánto pesa el paquete? 400. 4,650 kilos. Muchas gracias. Adelante, participante número 10. Buenas tardes. ¿Nombre y apellido? Romero Gisela. Decime, ¿cuánto te parece que pesa el paquete? 4,850 kilos. 4,850 kilos. Gracias. Adelante, señora, señorita, señorita. ¿Nombre y apellido? Esto tiene un Laura. Laura, ¿de qué barrio sos? Los Hornos. Barrio Los Hornos. Bueno, decime, ¿cuánto te parece que pesa el paquete? 5,100 kilos. 5,100 kilos. Muchas gracias. Participante número 12, que ya la viene canchereando. Se ve que le gustan las cámaras. Barrio Roma, presente. Barrio Roma, presente. ¿Y nombre y apellido? Unión, no. Ah, Gustavo, Gustavo. De Unión, de Unión. Bueno, de Unión, Gustavo. Decime, ¿cuánto te parece que pesa el paquete? 5,300. 5,300 kilos. Bueno, muchas gracias. Y ese fue el último participante. Lo que vamos a hacer ahora es llamar a nuestra escribana, que va a poner el paquete de diarios arriba de la balanza. A ver, ¿quién es el ganador? Adelante, escribana. Buenas tardes. Vamos a preguntarle también el nombre a la escri, que siempre viene. A ver, nombre y apellido. Josefina Uterres, del Centro. Bueno, ahora sí, vamos a pesar el paquete. Escri, a ver, agarre el paquete y lo pone arriba de la balanza. Vamos a ver cuánto pesa el paquete. 4,430 kilos. 4,430 kilos. Ahora esperamos un segundito que vamos a controlar quién de todos participa por nuestra ruleta de premios. Y ahora sí, escriba, a ver, ¿quién va a participar por nuestra ruleta de premios? ¿Qué participante? El participante número 7. Participante número 7. Un aplauso para la señora. Muy bien, felicitaciones. Bueno, a ver, cuénteme, ¿usted está suscripta a Diario 1? Sí. ¿Qué plan tiene? El de toda la semana. ¿El de toda la semana? Ah, buenísimo. Bueno, entonces le voy a contar que tiene una doble chance. Usted va a tirar dos veces la ruleta. La primera vez, bueno, va a sacar un premio. La segunda vez y usted va a elegir entre esos dos premios con cuál se quiere quedar. Un microondas. Ahora la próxima, tire bien fuerte. Impacto de deportes. Bueno, ahora yo le voy a preguntar, ¿con cuál de los dos premios quiere quedarse? El primero fue un microondas y el segundo de impacto de deportes que es indumentaria deportiva. Usted me dice, ¿con cuál de los dos quiere quedarse? Sí, primero. ¿Con el horno microondas? Bueno, muy bien. Entonces, un aplauso grande. Se ha ganado el horno microondas. Ahora le vamos a hacer entrega. Les agradecemos a todos la participación. Seba, volvemos al estudio y nos vemos en el próximo juego de La Raspadita de Diario 1. DJ Calamix. La especialidad es el chivito, costilla y lechón. Todo a la estaca y parrilla completa con mesas de ensaladas. Además, pastas caseras. Sabores a las llamas. Ruta 11, camino a Sauceviejo. Ingreso a autopista. Reservas al 0342-155-464-016. En esta nueva temporada siempre tenemos estos invitados que no pueden faltar porque son realmente fantásticos, porque nos traen buenas noticias y porque ACP siempre está presente con nosotros. Y Claudia, Mingo, que les viene a contar todo lo que año a año le va brindando. No solamente a aquella persona que quiere estudiar, que quiere tener una carrera, una salida laboral prácticamente inmediata, sino a aquellos también profesionales peluqueros y el público en general que necesita de Marlox y que necesita de ACP. Claudita, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va, Sebastián? Muy bien. Bueno, gracias por estar nuevamente. Y gracias porque a través de tus palabras siempre hay cosas muy interesantes para contar. Empecemos con la parte de ACP, con la parte profesional. ¿Qué es lo que justamente hoy la gente que está mirando el programa y quiere tratar de decir, bueno, quiero tener una carrera, quiero tener una salida laboral prácticamente rápida? ¿Cuáles son las profesiones que hoy se puede estudiar? Hay varias, dentro del área de estética y del área de peluquería. Ahora vamos a empezar con los nuevos inicios dentro del área de maquillaje, que es una carrera que hoy tiene mucha demanda. Es un curso muy lindo, es un curso de seis meses y es bien completito y tiene mucho de lo que es maquillaje teatral, artístico, para caballero, cóctel. Es como un mix, no es solamente un maquillaje social, porque hoy el maquillaje se va un poquito más allá de lo que es el maquillaje convencional. Y bueno, y siempre dándole un poquito más de pie a lo que es el área de la peluquería, con los nuevos perfeccionamientos para peluqueros ya recibidos dentro de lo que es ACP o de cualquier otra institución o escuela, dentro de lo que es el área de corte, peinado. Nuestros profes están recién llegaditos a Buenos Aires, trayendo un montón de cosas nuevas, un montón de cortes nuevos, porque bueno, nos tenemos que ir adaptando, depende de las tendencias y lo que va trayendo tanto el mundo para aprender. Está bien, pero yo creo que estoy mirando el programa, te estoy escuchando a vos. Y estamos, miro así mi reloj, la hora, el mes, mayo. Estamos. ¿No puedo estudiar algo, pensar en estudiar algo en el mes de mayo? Nosotros arrancamos con el mes fuerte en marzo, pero es de incorporación permanente y constantemente estamos generando cursos nuevos. No es decir que arrancamos en marzo y no hay más posibilidades. No, constantemente se forman los grupos, abrimos, depende del interés que tiene cada persona. Generamos el curso, siempre tenemos aulas, tenemos profesoras de disposición, lo juntamos y lo armamos. Depende de tu inquietud, lo que quieras hacer, lo vamos y lo podemos armar. Pasemos al plano de Marlox. Marlox es un negocio que tiene perfumería, tiene productos obviamente de comestología para los peluqueros, tiene todo lo que a lo mejor un profesional peluquero necesita, pero también puede ser la señora que está mirando el programa del barrio que pasó y puede comprar, ¿no? O solamente es mayorista, ¿no? No, Marlox es tanto mayorista, porque bueno, a mayorista nosotros tratamos de hacerle algún tipo de promociones, pero también es al público. Es decir, que nosotros se acercan a Marlox, van a conseguir desde tanto sea el área de manicuría, estética, depilación, herramientas y productos de interés profesional. Es decir, lo mismo que podés obtener en tu salón o que se vende a nivel profesional dentro de Marlox. Obviamente con un buen asesoramiento. Siempre tratamos, bueno, de para qué es cada cosa, de explicarle a la gente le gusta, por qué esto y por qué aquello depende tu pelo. Porque si bien la gente que está detrás del mostrador está vinculada y constantemente estamos en contacto con los profes y podemos resolverle algún tipo de inquietud. Perfumería también, ¿no? Perfumería empezamos a fines del año pasado a poder un poquito incorporarle porque la gente nos fue pidiendo perfumería en el área de perfumes importados como nacionales y, bueno, y todo lo que puede un poquito ir abarcando para ofrecerle un servicio más a lo que es al público. Lo invito porque mucha gente es como que todavía, uy, no, es para profesionales. No, estamos abiertos también para lo que es el público. O sea, tanto minorista como mayorista. Como mayorista. De parte de Leida, todo el amoblamiento también que se puede apreciar en el negocio cuando uno va a comprar este tipo de productos. También podemos observar todos los amoblamientos de la marca Leida, que, bueno, pionera y aparte fantásticamente, bueno, cubriendo todo el país con estos amoblamientos que son maravillosos. Siempre digo que son los que estamos ahora nosotros sentados. Sí, Leida tiene su trayectoria, está reconocida a nivel país y, bueno, se dedica a todo lo que sea amoblamiento, pero también para aquella persona que esté interesada en desarrollar algún tipo de mueble, como nosotros somos fabricantes, en la parte de muebles se puede hacer a medida o resolverle algún tipo de inquietud. ¿Qué sé yo? Ahora se usa mucho que venga un diseñador y te diseñe un local y tal cosa. Lo podemos hacer y tenemos el asesoramiento, tanto en eso se encargan lo que es la parte de mingo, en darte detalles, porque ellos también están preparados para resolver ese tipo de problemas. Estamos haciendo mucho la tendencia en colores, en lo que es mueble, se está usando mucho lo plano, mucho la iluminación. Todo lo nuevo se puede hacer y la idea que vos tengas te podés acercar y lo podemos diseñar y desarrollar juntos. Bueno, eso es realmente muy bueno, muy bueno, porque hoy por hoy los lugares donde uno va a atenderse, está una peluquería o un centro de estética, buscan mucho también la imagen, lo que se ve. Y a veces no coincide lo que uno puede comprar a nivel industrial con lo que a lo mejor vos tenés idea en tu cabeza. No, si bien tenemos, qué sé yo, un cierto stock de muebles en lo que es estándar, pero se puede fabricar a tu criterio, a tu diseño y a tu gusto. Hoy la madera está muy amplia, viene en varias variedades de colores, detalles. ¿Qué lo podemos hacer? Aquí que esté interesado, lo puede hacer, se acerca y lo resolvemos. Claudia, como siempre, muy concreta, todo muy, pero muy claro, como para que el señor o la señora que está del otro lado pueda interiorizarse de todo lo que tiene Marlox con ACP y también Marlox a nivel público y a nivel comercial. Muchísimas gracias. A Mingo le voy a anotar, ya que está con el tema de los perfumes, le voy a encargar un perfume. ¿Vos sabés cuál uso Mingo? O sea que no te va a costar barato, aparte te lo estoy mangueando, si te das cuenta. Bueno, va anotando un perfume. Dale, pasa la listita después. De Terry Munga, ya te avisa. O te invitamos a que venga un día por Marlon y lo solucionamos. Claudita, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Los mejores cursos llegaron a Santo Tobé. Asegurá tu futuro, aprende una profesión, alta capacitación profesional, cursos con rápida salida laboral, peluquería, maquillaje, manicura, masoterapia. Vení a conocernos a Centenario 2054, teléfono 474-8585. Marlon, Santo Tomé. Presten atención a la cara de estos dos niños, porque realmente son muy niños, son pre-adolescentes y son grandes figuras ya a nivel del tenis, no solamente local, sino también nacional y, por qué no, internacional. Son los hermanos Suárez, Alejandro, Nereo. ¿Cómo están? Hola, hola. Todo bien. Todo bien. Bueno, primero vamos a contarles que ellos son ya campeones de intercluves a nivel nacional. Han estado también comitiendo a nivel internacional. Bueno, contanos algo de esto, ¿vale? ¿Puede ser? Bueno, nosotros en noviembre fuimos a Estados Unidos por una beca. Del año pasado, ¿no? Sí, del año pasado. Era de cuatro meses, de noviembre a febrero, porque teníamos que volver para ir a la escuela. Con los intercluves, nosotros jugamos para un club llamado Ferrocarril San Martín. Ajá. Y es dos singles y dos dobles, similar a la Copa Davis, y salimos campeones. Bien. Y bueno, de esa manera, ustedes ya están haciendo sus primeros pasos ya casi de manera profesional, transitando y, bueno, marcando y relacionando al tenis con nuestro país y también, obviamente, marcando una trayectoria y representándonos de la mejor manera. Pero muy jóvenes son. ¿A cuánto se comenzaron con el tenis? ¿En qué edad? Yo comencé bien de chiquito nomás, solamente por diversión ahí para acompañar a mi papá. Y después, a los seis años, mi hermano ya empezaba a jugar torneos. Y yo tenía ganas de jugar también. Entonces, a esa edad, me decidí totalmente para jugar y para en un futuro llegar a ser profesional. ¿Se puede vivir con el hermano, hacer deporte con el hermano, ser profesionales con el hermano? ¿Se puede todo eso? Sí, obvio. ¿Sí? De mi hermano aprendí un montón de cosas, ya sea en la vida o en el tenis, y le estoy muy agradecido. Y juegan juntos y también por separado, singles y dobles, ¿no? Sí, en el entrenamiento siempre peloteo con él. Cuando jugamos dobles a veces no es con él, pero a veces sí. Y ahí nos llevamos bien, nos entendemos mucho. Y después, en los singles, nos va bien también. Estamos muy conectados. Ale, bueno, esto de estar conectado, las palabras de tu hermano son fantásticas. Sí, sí. Porque aparte de que tu hermano sea justamente vos el referente, es algo que te da un compromiso un poco mayor para lo que tiene que ver con tu profesión. Que también, me imagino cuando fueron a jugar a Houston, cuando hicieron ese intercluz aquí en la Argentina, ya como que te sentías con el compromiso de la Celeste y Blanca, también arriba tuyo, ¿no? Sí, sabía lo importante que era, así que tenía que estar con todas las pilas, hasta con la escuela también, en todo. ¿Cuánto influyó tu familia, tu papá, tu mamá en esta decisión del tenis? Conozco a tu papá, así que no me mientas. Bueno, fue bastante. Yo cuando empecé a jugar ya iba con mi papá y me llevaba. Si iba a jugar con un amigo me llevaba. Si iba a dar clases me llevaba. Así que yo siempre estaba con la raqueta y la pelotita por ahí haciendo, ya sabes qué. Y cuando fui más grande empecé a jugar bien y así sucesivamente hasta que vi la importancia que era y empecé a entrenar seriamente. ¿Cuáles son tus expectativas con respecto a esto? ¿Querés ser profesional? ¿Querés tener una carrera justamente con el tenis de la mano? Sí, quiero ser profesional y también como máximo triunfo sería ser número uno. Claro. Y qué lindo sería que lo sean con tu hermano, ¿no? Sí, sí. Pero de número uno voy a ser yo. ¿Le tocó competir alguna vez? ¿Alguna competencia a nivel profesional? ¿Jugar frente a frente? Sí, nos tocó varias veces y... ¿Y cómo está? ¿Quién ganó más? Yo. ¿Vos? Yo gané todo. Bueno, pues son más grandes, obvio. Sí, ahora no se me anima a jugar. ¿Ah, no? Sí, no se me anima. Bueno, después guarden esta imagen porque obviamente los hermanos Suárez van a ser, sin lugar a dudas, unos grandes referentes del deporte y más del tenis, santafesino y a nivel nacional. Bueno, sin lugar a dudas también queremos apoyarlo, así que todo lo que ustedes tengan para contarnos mes a mes, en cualquier momento que lo necesiten, nuestras cámaras están y nuestra casa también abierta para que vengan a poder trasladar todo lo bueno que están haciendo en el deporte. Pero me gustaría para la próxima algunas imágenes. Lo comprometo a papá, ahí está Alfredo, que me trae algunas imágenes para la que viene para poder apoyar esto que estamos haciendo. ¿Eh? ¿Puede ser? ¿Esta nota? Dale. Bueno, quiero verlo jugar. Bueno. ¿Nos van a invitar? Sí. Obvio. El desafío queda para cuando tenga tiempo. Yo no te voy a jugar, no, no te voy a jugar porque no quiero ganarte. Mentira, más o nada. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias por venir y felicitaciones a papá y mamá que son excelentes, sus padres, ¿eh? Gracias. Podríamos agradecer a unos esponsos. Por favor, lo que ustedes quieran. Nos gustaría agradecer a Jerárquico Salud, Red Sport, Alba Jorge Santafesino, Rey de Oro y Red Móvil de Germán Murcia. Muy bien. Y a mí también me gustaría agradecer a unos amigos. Sí. A Julieta Osper y a Nara, Máximo D'Amato, Joaquín y Tomás. Muy bien. Y yo a la escuela que... ¿Qué te deja faltar? Sí, me dejo faltar. ¿Cuál es el colegio? Con el estudio no, pero con todo lo demás, muy bien. ¿Cuál es el colegio? Colegio Arquidiocesano San José. Muy bien, bárbaro. Bueno, los hermanos Suárez con nosotros. Queremos agradecer también porque a lo largo de este programa estamos degustando. No lo vamos a hacer con ellos porque son menores, pero estamos degustando riquísimos, espumantes de enoteca, vinos y cosas. Le mandamos un beso grande porque la han pasado mal, con realmente una tragedia que han pasado en el negocio y con todo lo que tiene que ver con su clientela. Qué bueno que ya está todo en marcha nuevamente, el negocio ya está en marcha. Así que pueden pasar nuevamente cuando quieran por enoteca, vinos y cosas. Y agradecemos por la gentileza que tuvo para mandarnos unos ricos espumantes para poder brindar a lo largo de este programa. ¡Nos vamos! Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. La única forma de que todos tengamos agua siempre es que la usemos con responsabilidad. Controles periódicos de las instalaciones de agua. Controle periódicamente las instalaciones de su hogar para reparar pérdidas en canillas, inodoros y tanque de agua. Así evitará derroches innecesarios. Municipalidad de Santo Tomé. En Electricidad Santo Tomé vas a encontrar la línea más completa en hogar, obra e industria. Electricidad Santo Tomé. Tres direcciones. 12 de septiembre de 1926. 7 de marzo de 1363. 1363 y 7 de marzo de 1326. San Carlos de Bariloche es una de las mejores postales mundiales. Y en ellas la excursión a Isla Victoria y Bosque de Arrayanes. Navegando con el Cau-Cau, una de las embarcaciones más modernas en su tipo. Informes en www.islavictoria.com En las cuatro estaciones, Vivi Bariloche. Vivi, complejo turístico teleférico Cerro Oto. Funicular, autocart, confitería giratoria, galería de arte, caminatas guiadas. Todo el año, complejo turístico teleférico Cerro Oto. Bariloche, Patagonia, Argentina. Descubrinos en www.teresfericobariloche.com.ar Los mejores cursos llegaron a Santo Tomé. Asegurá tu futuro. Aprende una profesión. Alta capacitación profesional. Cursos con rápida salida laboral. Peluquería, maquillaje, manicura. Masoterapia. Vení a conocernos a Centenario 2054. Teléfono 474-8585. Marlots, Santo Tomé. ¿Te gusta el asado a la estaca? En Sabores a las Llamas. La especialidad es el chivito, costilla y lechón. Todo a la estaca. Y parrilla completa con mesas de ensaladas. Además, pastas caseras. Sabores a las Llamas. Ruta 11, Camino a Sauceviejo. Ingreso a autopista. Reservas al 0342-155-464-016. Somos la esquina más cálida de Santo Tomé. Bizarro. Un ambiente ideal para disfrutar nuestros exquisitos platos con sabor a casero. Desde el desayuno hasta la medianoche. Bizarro. Café Bar. 7 de Marzo y Mesía. Santo Tomé. La empresa moderna desarrolla sus negocios mediante la tecnología digital. Programación. Diseño web. Publicidad. Estilo digital. Negocios digitales con estilo. Sabemos que viajar es mucho más que trasladarse de un punto a otro. Sabemos que viajar es disfrutar, descansar, sentir seguridad. Por eso somos líderes. CENET. El placer de viajar. Con Burlando Producciones siempre te damos más. Hacer televisión ahora es más cómodo. Estudio de TV único por sus dimensiones y equipamiento HD. Burlando Producciones siempre un poco más. Encontranos en www.burlando.com.ar En esta nueva temporada comenzamos con un nuevo segmento. A solas con. Y pensamos en invitar seguramente a una de las personalidades más grandes que tiene la ciudad de Santa Fe. Y sin lugar a dudas cuando pensamos en eso, no lo dudamos. Pensamos en Marta Goyri. ¿Cómo estás Marta? Hola Seba. Gracias por esa palabra. La verdad que es así. La verdad que es así. Es un placer primero que hayas venido. Primero no solamente aceptar la invitación, sino también estar aquí presente en esta nueva temporada. Son 11 años de plus. Yo no puedo decir nada al lado tuyo porque vos llevas muchísimos. Sos una mujer récord, ¿no? Y casi. Creo que ni Mirta. O sea, Mirta te gana porque está en 48 años de programa justamente al frente de su Almorzando o sus clásicos almuerzos. Pero fueron partidos, ¿no? En algunos momentos. Claro. Ella tuvo periodos en los cuales no pudo salir. No le permitía. No sé cómo es la historia, ¿no? Pero yo llevo todos corriditos. Todos corriditos. Son muchos, son muchos. Con la tele, ¿cuánto? Y con la tele llevo 36. Y con la carrera de locutora llevo 48, 49. ¿El 66 no fue? ¿A los comienzos tú? Ay, me matás. Creo que cumplí 50, me parece, este año de profesión. Ay, Evo. No sé, está mi hijo por ahí. Bueno, tu hijo tiene menos de 50 años. No, sí. Pero bueno, por lo menos creo que arrancamos 50 años de profesión es muchísimo. 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 Bueno, empecé, claro, a los 19. Cumplo, ay, estoy de cumpleaños. ¿Estás de cumpleaños? El 20 de mayo. Sí, sí. Sí, qué lindo. 50 años es un montón de profesión. Y aparte trabajando siempre. Y con esos 36 años de la televisión. Porque te decía, Mirta va a cumplir 48, está a punto de traer los récords Guinness, porque ya entró, pero bueno, obviamente si cumple los 50, un número redondo. Pero 36. Para una producción local, que sabés que tiene muchísimo esfuerzo. A veces la gente no lo sabe a eso, no lo tiene por qué saber. No, no tiene idea. Pero es muchísimo el esfuerzo. Vos sabés lo que es. Aparte los tiempos han cambiado. ¿Han cambiado para bien o para mal? En algunas cosas para bien, en otras no. En relación a la profesión del locutor, pues yo soy locutora nacional con carné de líser. Para mí el locutor ha sido vapuleado, la carrera está destrozada. Cualquiera vende. Nosotros vendemos. Para eso estudiamos. Para eso aprendemos. Y entonces yo veo que los chicos están tres años estudiando, trabajando para poder pagarse la carrera. O los padres que tienen que pagar, qué sé yo, las pensiones, en fin, todos los gastos de un chico que está estudiando, un chico y una chica. Y la salida laboral es mala. Y después llegan y te preguntan, no, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que le vas a dar? ¿Qué contenido va a tener el programa que pretendés hacer? No te preguntan eso. Te dicen, ¿cuánto trajiste? Porque el espacio cuesta tanto. Es decir, eso es lo que veo que han destrozado mi carrera. Digo mi carrera, mi vocación, mi título. Porque yo no puedo entrar, como digo, a un quirófano. Yo no puedo poner un consultorio y empezar a atender gente, preguntarle qué te duele y yo te voy a dar tal cosa. Entonces, ¿por qué invaden mi carrera, mi título, mi estudio? Marta, ¿y en la televisión también cambió para mal o para bien? Vos que tenés 36 años y que viviste los primeros pasos. De la televisión, Santa Fecina. Uy, no, no. Yo siempre, cuando me preguntan así, le digo, no me pongan en compromiso. Porque yo no soy quien para juzgar a ninguno de mis pares. Sí, pero para observar y para poder comparar, sí. Sí, bueno, hay cosas que se hacen así, con ganas, pensándolas, con criterio de poder brindarle al televidente un algo que le sirva. Algo que le quede, como suelo decir yo. No solo el entretenimiento. A lo mejor yo estoy un poco esquematizada en lo que es el buen trato hacia el televidente. Claro. No necesito decir guarangadas para entretenerlo. Y por ahí creo que es lo que no me gusta. ¿Por qué nunca utilizaste tu apellido de soltera? Porque, qué buena pregunta. Es una cosa que mi padre siempre me dijo, ¿por qué no decís que te llamás Marta de la Colina? Porque en el momento me casé muy jovencita, tenía 18 años, y en ese momento, en esa época, una chica, si no se casaba, quedaba para vestir santo. Sí, señor, aparte de los dichos populares de nuestro país. Exacto. Entonces eras la señora D. Claro. Y por otro lado, yo empecé a practicar en LT9, y estaba Sergio Kipler haciendo la Hora del oyente, y me hacía mechar algunos comerciales, me dejaba que leyera. Y al terminar un día, me dice, tu nombre, pero rápido, porque ya estábamos en el aire. Y se usaban todos los nombres cortos, ¿no? Bien cortitos. Y si yo decía Marta de la Colina, de Goyri, era un chorizo así. Entonces dije, Marta Goyri. Era el momento de cambiar los nombres artísticos, estaba de moda. Exacto. Pero eran todos nombres cortos. Después vinieron los doble apellido, o cosas por el estilo. Y bueno, y ahí quedó como Marta Goyri. Pero quedó ese de la colina, que es el verdadero y el que llevo de por vida, ¿no? ¿En la televisión actual te gusta algo? ¿Ves algo? ¿Consumís algo? Veo poco y nada. Primero porque trabajo todo el día. Lo poco que estoy en casa, me gusta ver programas noticiero por la noche. Me gusta ver programas políticos algunos, tanto como para informarme. Claro. Porque de política... Cero. Hablando de política, ¿alguna vez te ofrecieron estar en un cargo político? Sí. ¿Qué puesto? Primero. Diputada. Diputada. ¿Por qué no aceptaste? Porque yo no... la política no va conmigo. Yo no tengo un color político. Está bien. Pero más allá de eso, ¿qué opinás de los colegas que estuvieron o que están ocupando un cargo político? No, me parece bárbaro. Lo que pasa es que la política es cuestión de que yo te doy y arreglo y qué sé yo. Y para mí la política no tiene que ser eso. ¿Tenés miedo de destrozar la carrera? Claro, no. A ver, dicen que en la vida nada es blanco y nada es negro total, que hay grises, que hay otras... No. Yo no puedo hacer tejes y manejes que no son muy visibles, que... No, no. Nada de eso. Hay más malos antecedentes que buenos. Creo que buenos, pocos. Mutis, me acuerdo de uno. Ah, mi maestro, mi maestro, Enrique Mutis. Maravilloso. Bueno, pero era otra cosa. Claro. Era otra cosa. Era una política más pura, menos corrupta. Otro tiempo. Aparte, tiempos de cambios también, ¿eh? Sí. De pasar a la democracia, a los primeros años. Tiempo de valores. Tiempo de valores. Tiempo de valores de las personas, que hoy en día la gran mayoría los valores los deja de lado porque le gusta más el dinero que los valores. Y bueno, eso hay que tratar de... Siempre, me imagino, a través de tu programa, a través de lo que haces, tratar de plasmar eso para mantener siempre tu nombre intacto y también tu trayectoria, que es lo más importante. Me imagino que eso deben ser los miedos de la política. Sí, probablemente. Claro, claro. Yo no puedo tirar por la borda todo un trabajo de toda una vida. Por algo que, bueno, en definitiva, mi vocación es esta, la que he desarrollado gracias a Dios y a la Virgen. Porque yo puedo decir que vivo de lo que hago, de lo que me gusta, de lo que es mi vocación. No estoy buscando para hacer otra cosa. Todo lo que sea afín a mi trabajo, estoy siempre en materia dispuesta. Maravilloso. Y me encanta encontrarme contigo, con los otros colegas, no sé, todo lo que tenga que ver con lo mío es mi vida, es mi pasión. Marta, tengo tres sobres. Adentro de cada sobre hay un nombre de una personalidad. Uno a nivel local, otro nacional y otro internacional. En dos o tres palabritas nada más me tenés que decir qué opinás de cada una de las personas que voy a sacar dentro del sobre. ¿Puede ser? Sí. ¿Listo? Arranco por cualquiera o elegís vos. Mirá que esto es en crudo, ¿eh? Sí, sí, obvio. Arranco por cualquiera o elegís vos. El que vos quieras. El que yo quiera. Arranco por este, total. Vamos por uno. Yo no tengo ni idea cuál es el, quién está adentro. Sí sé quién es el personaje. ¿Quién preparó esto? Yo. Ah. Obvio. Pero sé quiénes son los nombres. Lo que no sé es justamente cuál agarré en estos momentos. Bueno, mi amor. Primero, Lucho Cataña. Ah. A nivel local. Él fue el que me abrió las puertas para la televisión. Imagínate lo que es para mí Lucho Cataña. Él fue, vos estabas con él haciendo moda. Yo empecé entre mate y mate a través de Coafer Eduardo, Eduardo Vázquez. Claro. Que yo le atendí a la publicidad a Eduardo. Hacía el placentiles que diez. Claro, sí, señor. Y me dijo, gorda, vos tenés que venir a hacer esto. Yo le hacía eso en el ET9. Tenés que venir a la radio, a la tele a hacerlo. Yo voy a hablar con Lucho. Él habla con Lucho. Lucho dice, pero sí, que venga Marta, ningún problema. Empiezo a hacer el micro con Eduardo y nada más. Y un día me llama Lucho y me dice, Marta, ¿te podés ocupar de todo lo referente a la moda, a la medicina, a la mujer? Claro. Hecho. Qué bueno. Así que imagínate lo que es Lucho para mí. Un día le dije en una entrevista, le digo, mirá, mi sensación es esta. En los momentos donde vos estabas, si estaría Tinelli, Mirta Legrán y quién estaría en esos momentos, supongamos, ¿no? Trasladando al momento de donde estaba Lucho Catania, nadie te hubiera superado el rating que tenías vos en la televisión local, juntando a estos tres grandes, Susana, Mirta, Tinelli, quién fuese, ¿no? Claro, es que era la época en que había Canal 13 y Canal 13. Claro. Bueno, pero también era un programa muy bueno y a la gente le gustaba mucho. Sí, sí. Era muy entretenido. Era divertido y era muy de todos los días, muy de vos y de yo y de todos y de la familia. ¿Te molesta cuando te dicen la Susana Santafecina? No, en absoluto, no me molesta, pero yo soy yo. Obvio, ni hablar. Pero bueno, viste que las comparaciones a veces están. No, no me molesta, no. ¿Vamos con el otro? Dale. A ver, siguiente. Carolina Herrera. Ah, me encanta. A nivel mundial, referente venezolana de la moda. Es una diseñadora colombiana. ¿Ah, colombiana es? Ella es colombiana. Ella es colombiana. Es maravillosa, es una mujer que la vas a ver toda la vida con una blusa o una camisa blanca y un pantalón o una falda negra. Es el estilo de la mujer fina, elegante, chic. Me encanta, me gusta. Vamos con el próximo y el último, Pinky. Ah, Pinky fue y es, en realidad ahora ya no como locutora, ¿no? Pero yo tengo dos popes de la locución. Pinky, que era la estrella en ese momento de la televisión, quien vendía con una gracia, con un grasejo, como dicen los españoles, que te vendía un buzón y lo comprabas. Sí, sí. Maravillosa. Y además vivía escuchándolo a alguien que para mí es lo mejor que ha habido en la locución y no ha sido superado, que es Cacho Fontana. Qué bueno. Dos referentes. Dos grandes. ¿Te sentiste cómoda? Pero más que cómoda, feliz de la vida. Bueno, un placer. ¿Podemos hacer un brindis? Pero sí. Y agradecerte primero por estar acá. Segundo, felicitarte por todos estos años de trayectoria. Tercero, que nos invités ahora que te lo recordamos a los 50 años de trabajo. Y bueno, gracias una vez más por estar presente. Pero gracias, gracias, Eva. Que nos encontrábamos siempre en situaciones así sociales o de los medios. Claro. Y te dije, vamos a juntarnos, vamos a juntarnos, pero no para que me invitara al programa. Me encantó. Gracias. Un placer. Y el señor Burlando, que es el que nos une a nosotros. La producción. ¿Eh? Muchas gracias, Marta, por venir al estudio, a este primer programa de Plus TV. Y recuerden que Plus TV está grabado y transmitido en el primer estudio en Santa Fe y en alrededores, que se graba en HD. Y saben que si ustedes tienen algún evento en su casa o en algún lugar donde quieran festejar algo o celebrar algo, pueden contratar los servicios de Burlando Producciones o entrar en la página www.burlando.com.ar. Bueno, y siguiendo con los agradecimientos, agradecemos a Diario 1, quien nos brindó una nota en el suplemento de escenario, avisando de todo esto de este nuevo programa que estamos lanzando. Y nosotros estamos llegando a la parte final, por eso no se olvide. Si quiere acompañarnos también los fines de semana, los sábados de 9 a 13 horas, estamos en FM Laser 92.5, haciendo Plus, pero de radio. Nos vamos despidiendo, Mati. Gracias. De verdad, de corazón. Muchas gracias. Y bueno, me imagino que la pasaste bien. La pasaste espectacular. Bien. Bien programa. Seguro. Un poquito nervioso. No pasa nada. Está maravilloso. Muy bien. Maravilloso. Nati también, de corazón. Muchas gracias. Sí, ya vamos a ir agarrándole la mano. Ahora nos quedamos con los chicos bailando, ¿no? Sí, señora. 11 años. Vamos a bailar. Vamos a tratar de bailar con el grupo Cabana, con Carlita, con los chicos, con Omar. Bueno, Gaby, lo mejor como siempre para este. Gracias. Y gracias una vez más, ¿eh? Éxito es Plus, ¿eh? Darío, volando. Mi gracias, Eva. Mi gracias a toda la gente. Gracias. ¿Con qué nos vamos? Con la negra Salomán. Hasta la semana que viene. Una semana, tan solo siete días. Para vosotros nos vamos a ver. Chao, gracias. ¡Arriba, todo el mundo! ¿Qué dice? Compadre Juan, ¿cómo la ve? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? Y ahora, baila, canta y muévete. Baila, baila, que bailaré. Ya no quiero pensar, solo quiero disfrutarlo. Baila, canta y muévete. Baila, baila, que bailaré. Ya llega ese Plus que tanto había anhelado. Ven aquí, vamos ya. Lo bueno está por llegar. Cosemos el momento y lo vamos celebrando. Ven aquí, al no caer. Eso estaba por comenzar. Ya encontré el Plus que siempre había buscado. Plus TV.